El acuerdo sí lo tenemos, el acuerdo establecía un plazo donde se determinaba una tasa de toque andén determinada para poder en ese tiempo y con ese gesto encontrar los acuerdos. Esos acuerdos se van encontrando, se están estableciendo. Todo este proceso fue un proceso donde se acercó la información a esa mesa técnica que se conformó con técnicos representantes de la universidad de misiones que entendemos nosotros, muestran la mayor jerarquía y le dan ese conocimiento, esa jerarquía a la decisión que se tiene que tomar con respecto al reclamo hecho por la empresa de transporte. En cuanto a eso, se acercó la información, se está realizando el estudio, si esa mesa técnica solicitó un poco más de tiempo, en esa solicitud de tiempo los actores estuvieron de acuerdo, por lo que nos llevaría al jueves una reunión nuevamente donde la mesa técnica informará cómo se está estableciendo el estudio y qué tan cerca o no podemos llegar de un análisis final. Sí es cierto que dependía mucho de la información que se estaba acercando, tenemos los estudios realizados anteriormente. ¿Qué dicen esos estudios de la universidad? No, a ver, los estudios es que este escenario que hoy estamos teniendo acá, ya lo tuvimos anteriormente, y que tenemos los estudios hasta el 2012, por lo cual de ahí se parte en adelante, lo que facilita mucho porque ya parte de ese trabajo está realizado. Entendiendo eso, que tenemos esos estudios, que fuimos avanzando de forma positiva en recadar información, ya dentro de poco entendemos que el análisis o el resultado del estudio por parte de esa comisión técnica estará a disposición de los actores en la mesa como para poder encontrar los acuerdos. Entonces, teniendo en cuenta esto, todos los actores, sabiendo que falta un poquito más, todos los actores decidieron en un acuerdo mutuo prolongar hasta el jueves y si es necesario prolongar un poco más para tener acá cerca un estudio que en función del tiempo obtenemos también calidad, digamos. Eso es lo que nos establecía la mesa técnica. Mientras más tiempo tenemos, mientras más calidad de información, cada uno de los actores nos acercan mayor calidad. ¿A qué límite de ese tiempo que puedan seguir? Todas las cuestiones sufrieron de un acuerdo. Mientras que haya acuerdo de todas las partes, y con la presencia de los concejales en la mesa, con la presencia del Ejecutivo y con la presencia de los actores, no habría problema en el tiempo porque todo después se lleva y se discute, cada uno con su empresa, cada uno con la empresa de transporte, el Consejo Liberante, no solamente con los actores que fueron elegidos, sino que hay que entender que todos los presidentes de los bloques están incorporados adentro. Entonces, si esa mesa tiene acuerdo, hace eco en las áreas que tiene, así como el Ejecutivo, y prolongaremos el tiempo que entendamos que sea suficiente para tener una buena decisión. Entonces, como dijiste, si hay acuerdo, podemos prolongar el tiempo.